Desafortunadamente volvieron, bueno, en el accidente grave que hubo en Yecapixtla, cuando un Thornton se quedó sin frenos y arrolló a varios vehículos, a varias personas, el último reporte señala que hay una mujer de 21 años que sigue muy grave en el Hospital General de Cuernavaca, José G. Parres, y un hombre permanece en el Hospital de Cuernavaca, es un hombre de 34 años y otro de los que estaban lesionados, un hombre de 66 años, desafortunadamente falleció. Sigue cobrándose vidas ese terrible accidente donde un Thornton perdió los frenos y provocó este resultado.